para montar la base metálica vamos a utilizar unos ramplú plástico de polipropileno de 516 lo vamos a meter con un destornillador y esta punta la vamos a ir enroscando en la parte de drywall vamos a ir tomando las medidas del techo a la uña debe tener 15 centímetros de separación y marcamos los huecos donde van los ramplú vean lo fácil que es agarramos el ramplú colocamos la parte puntiaguda hacia el drywall y empezamos a golpearlo incluso con el destornillador y lo vamos atornillando uno a uno yo le coloque 5 en cada extremo para tener una mejor fijación lo vamos a ir atornillando hasta ahí hasta el punto donde queda a ras con la pared de drywall ahí pueden apreciar como coloque 5 en un extremo y 5 en el otro extremo para fijar la base coloque uno adicional aquí en el centro entonces ya colocando ese ese tornillo allí me puede dar facilidad para poder terminar de atornillar los demás tornillos esta parte hay que hacerla con paciencia hay que hacerla con cuidado con delicadeza ya que esto depende gran parte del trabajo que estamos haciendo este tipo de ramplú aguanta una buena cantidad de peso así que podemos estar tranquilos de que a pesar de que es una pared de drywall no vamos a tener ningún ninguna complicación cuando montemos la unidad evaporadora esta es una de las partes más importantes a la hora de montar un aire acondicionado ya que una vez que montemos la base si la montamos mal vamos a tener problemas en todo el trabajo que hayamos realizado entonces debemos enfocarnos bien a la hora de montar la base para que todo nos quede bien ya quedó bien fija podemos proseguir antes de montar la evaporadora previamente ya hemos abierto el hueco por donde vamos a pasar los tubos ahora vamos a pasar los cables que vienen desde la evaporadora hasta la condensadora para poder pasar todo por el mismo hueco les recuerdo que este es un aire inverter y por esa razón este solamente va a llevar los cables que traen la señal desde la tarjeta de la unidad externa hasta la tarjeta de la unidad interna este equipo no es como los convencionales que recibe la corriente por la unidad evaporadora y de allí manda la señal a la condensadora este recibe la corriente por la unidad condensadora y de allí manda hacia la unidad evaporadora entonces aquí en esta parte donde en un convencional deberíamos meter la corriente aquí solamente van a salir cuatro cables que son la señal que vienen desde la unidad condensadora por ratos me toca quitar el volumen de fondo completo porque hay mucho ruido ya que estoy haciendo el trabajo cerca de una avenida y hay muchísimo ruido aquí tenemos cuatro cables entonces debemos tomar en cuenta la posición en la que vamos a colocar los cables tenemos tres cables de señal y uno que es el cable a tierra el polo a tierra física este verde es el polo a tierra física y allí la regleta tiene la señalización donde va conectado tiene su símbolo de tierra de tierra física allí vamos a colocar el cable verde los otros tres debemos tener cuidado en la posición en la que lo vamos a colocar ya que en esta misma posición que vamos a colocarlo aquí por ejemplo el blanco yo lo voy a colocar en el número 3 el rojo lo voy a colocar en el número 2 y el negro lo voy a colocar en el número 1 entonces en esta posición en lo que los estoy colocando aquí en esa misma posición debo colocarlos en la unidad condensadora debemos ajustarlo bien para que no vaya a crear un falso contacto y se empiece a deteriorar o se vaya a dañar o a surfatar los terminales estamos en vivo aquí aquí pasan carros motos vendedores así que van a escuchar al fondo muchísimo ruido pero pues lo importante es que puedan ver el paso a paso de cómo se hace la instalación le damos una buena ajustadita a cada uno de los de los tornillos para asegurarnos de que todo quede bien bien apretadito sin pasarnos para no romper la pieza pero lo dejamos bien ajustado para que no nos vaya a crear un punto caliente una mala conexión y luego vayamos a tener problemas entonces asegurémonos de que quede bien ajustadito ahora jalamos un poquito los cables para que no nos quede prensado colocamos allí esta piecita que es la que sujeta la base del cable y de esa manera vamos a tener el cable holgadito allí porque muchas veces cuando ponemos lo que son los cables de la señal y no le colocamos esta base entonces al momento de poner la cinta el cable se tensa y queda muy pero muy estirado entonces si llega a suceder alguna cosa y necesitamos recortar un poquito el cable para hacer algún ajuste no tenemos espacio para trabajar entonces bueno dejar el cable siempre holgadito no dejarlo tan al punto listo ahí lo tenemos se le tomó una foto para que así como se montó ahí se pueda montar en la parte de afuera también ya hasta este punto pues ya montamos la unidad evaporadora vamos a trabajar entonces por la parte de atrás ahí nos quedó súper bien súper bien instalada la unidad evaporadora está bien ajustada y bien pegada a la pared muy bien y aquí estamos en la parte de atrás entonces vamos a comenzar a hacer las conexiones de las tuberías del drenaje para poder entonces comenzar a sellar todo con la cinta pues como les dije aquí estamos en un balcón hacia la parte hacia una avenida entonces hay mucho ruido al fondo pero lo importante es que se puedan fijar en el paso a paso del trabajo que se está realizando aquí empezamos a montar los tubos vamos a instalar la tubería de baja presión ahora vamos a instalar la tubería de alta presión tomemos en cuenta o démonos cuenta que las tuberías originalmente ya traen unos tapones y eso tiene un porqué ya se los digo vamos a apretar nuestras tuercas vamos a apretar lo más que podamos sin abusar porque eso es cobre y donde le metamos fuerza además lo que hacemos es que partimos la tuerca entonces debemos ajustarla con fuerza hasta donde veamos que está bien apretada fíjense que la unidad evaporadora los tubos que vienen de la unidad evaporadora tienen unos tapones tienen unos tapones ya le quitamos el de baja presión ahora le quitaba le estamos quitando el de el de alta presión y fíjense que las tuberías que trae la unidad la tubería que trae el aire acondicionado también tiene unos tapones y eso se debe a que no debemos permitir que le entre humedad al sistema entonces esa es la intención con la que tiene estos tapones y eso no debemos retirarse lo sino hasta ya cuando vamos a conectar no vamos a retirarse lo antes porque entonces le entra muchísima humedad al sistema atmósfera le entra y eso significa humedad eso es enemigo del compresor entonces ya cuando lo tenemos hasta aquí podemos ajustar ajustar al máximo nuestra tuerca sin pasarnos de fuerza pero sin dejarla floja tampoco porque eso no genera fuga y aquí entonces podemos ir cubriendo esto aquí vamos a ponerle nuestra manguera de desagüe esa manguera también la trae el equipo cuando viene nuevo pero si no esa la venden en un sitio donde venden repuestos para refrigeración ya trae una campanita allí y metemos la metemos dentro de esa campanita la ajustamos bien entonces todo eso lo vamos a a colocar junto para poder cubrirlo lo ideal sería probar el equipo ya encendido y todo para probar verificar que que no nos quede fuga allí en esa unión yo no lo hago porque pues ya la experiencia que tengo nunca me ha quedado fuga en esa en esa unión por eso yo no me preocupo por eso pero lo ideal es que esta parte ustedes no la tapen hasta después de encender el aire para que puedan verificar que allí no les quede fuga si les queda fuga entonces ustedes lo que hacen es que ajustan un poquito aprieta un poquito más y ya con eso es suficiente pero pues vuelvo y les repito yo no lo hago porque nunca me ha quedado fuga allí y en el caso de que me quede pues me tocaría desarmar ese pedacito solamente allí para para ajustar las las tuberías las tuercas entonces ya hasta este punto lo que hago es que la junto todas todas las tuberías junto con el desagüe y la y el cable de señal lo junto con un poquito de cinta plástica aquí voy a echarle un poquito de cinta plástica al a lo que es el drenaje por aquí no pasa presión de agua y la tubería queda bien metida bien apretadita pero siempre es bueno trabajar sobre seguro entonces pues allí ya lo tengo listo vamos a juntar todo esto aquí con un poquito de cinta para luego entonces empezar a echarle la otra cinta que es el cubrimiento final fíjense que originalmente las tuberías vienen por separado y todo tiene un propósito todo tiene su propósito las tuberías vienen por separado vienen tapadas con un forro entonces nosotros no debemos colocar o hacer una instalación de un equipo sin cubrir las tuberías las tuberías tienen que tener su forro y tienen que tener ese recubrimiento ese plástico final todo eso es una protección y todo eso tiene su propósito a veces vemos aire por allí que tienen las tuberías sueltas tuberías sin forro sin nada ahí se ve la tubería completa el cobre vean lo que le estaba comentando de los tapones los tapones no se quitan sino hasta el final cuando ya se va a hacer la conexión para evitar que le entre la mayor cantidad de humedad posible al sistema la tubería tienen que colocarla allí y la rosca la tuerca debe entrar con la mano sin dificultad sin dificultad ya debe entrar suave hasta el final para una vez que la tienen allí poder ajustarla con una llave porque si ustedes la meten y queda de lado y la ajustan por ahí con seguridad les va a quedar fuga entonces hay que meterla con la mano suavecito ya debe entrar suave es indicativo de que quedó bien puesta y luego ajustarla al máximo como les dije anteriormente sin pasarse de fuerza pero al máximo para evitar posible fuga entonces colocamos allí la tubería y la tuerca debe entrar suavecito con la mano hasta el final y ahí pues con la llave le damos el torque adecuado para poder dejar eso bien colocado bien instalado una buena instalación que no vaya a quedar fugas no vaya a presentar fugas más adelante y nos vaya a generar complicaciones hasta ahí está bien hasta ahí está bien no hay necesidad de apretar lo más de la cuenta para no romper la tuerca pasamos ahora una parte muy importante que es hacerle vacío tanto a la tubería nueva que acabamos de conectar como la unidad evaporadora esto es muy necesario esto hay que hacerlo si o si ese tema de que le soltamos un poquito de refrigerante por la de alta y pinchamos aquí en la válvula de servicio para que eso arrastre la humedad y la saque por aquí eso no es cierto eso no pasa es necesario que hagamos un vacío completo a la tubería que acabamos de instalar porque por más que sea cuando nosotros quitamos los tapones eso le entra humedad entonces esa humedad debe ser extraída por una bomba de servicio aquí le voy a poner esta este adaptador porque este es un equipo de 410 de refrigerante 410 y el manómetro es de r22 y 134 entonces me toca colocarle este adaptador aquí colocamos nuestra manguera nuestra manguera azul del manómetro a la unidad y nuestra manguera amarilla la vamos a conectar a la bomba de vacío para poder hacer un vacío a las tuberías les recuerdo que hasta el hasta este punto hasta este momento el compresor tiene todo su gas refrigerante allí guardado y las llaves que sueltan ese refrigerante las llaves están cerradas entonces vamos a hacer vacío aquí tenemos nuestra manguera azul y la amarilla va pegada a la bomba encendemos nuestra bomba y abrimos nuestro manómetro para empezar a hacer el vacío a las tuberías les recuerdo nuevamente las llaves están las llaves de la del compresor están cerradas así se ve cómo está saliendo la humedad de toda la tubería todo lo que está de aquí hacia arriba a toda esa tubería hay que hacerle vacío toda esa tubería tiene humedad y la unidad evaporadora también toda la tubería que tiene la unidad evaporadora mientras la bomba está haciendo su vacío nosotros vamos a ir adelantando trabajo vamos a colocar aquí los cables de la señal los que conectamos en la evaporadora ahora lo vamos a conectar aquí en la condensadora entonces les recuerdo eran cuatro cables el cable negro lo vamos a conectar en el 1 el cable rojo lo vamos a conectar en el 2 y el cable blanco lo vamos a conectar en el 3 el polo a tierra va aquí entonces vamos a comenzar a conectar vamos a hacer las conexiones les recuerdo nuevamente cuando vayan a hacer esto deben ajustar bien los terminales deben quedar bien ajustados y les recuerdo también que para que no vayan a invertir los cables si es posible tomen una foto en la unidad cuando hicieron la conexión en la evaporadora tomen una foto para que cuando vayan a hacer la conexión aquí en la condensadora no vayan a tener complicaciones y vayan a invertir algún cable entonces vamos a conectar aquí y a darle un buen ajuste a cada uno de los de los tornillos que quede bien ajustadito aquí es muy importante que eso quede bien bien ajustado le agarramos un poquito por detrás para evitar que vayamos a a hacer algún algún desastre allí no vayamos a partir nada hasta aquí no le he metido corriente todavía a la unidad así que mucho cuidado con eso no le podemos meter las manos así si si acaso le hemos metido la corriente esto que estoy colocando es el cable de la señal esto no es corriente todavía aquí igual como hicimos en la unidad evaporadora debemos dejar los cables que no queden tan prensado para no tener problemas allí le colocamos esta base para que el cable quede no quede prensado apretamos aquí y listo nos faltaría solamente entonces meter lo que es la corriente la corriente se la vamos a poner la corriente va conectada allí donde dice L y N aquí donde dice L y N va lo que es el cableado de poder entonces aquí tengo ya los cables de corriente pero tengo el breaker abajo entonces hay que tener mucho cuidado con eso vamos a meter una línea allí en la L metemos una línea allí el camarógrafo la camarógrafo metió su dedo y vamos a meter el otro polo donde dice N entonces ya ahí estamos metiéndole lo que es la corriente y este que el polo a tierra entonces nos va a tocar sacar este que acabamos de meter vamos a sacarlo para meterlo los dos juntos allí donde está la simbología de donde debe ir el polo a tierra entonces ya hasta aquí tenemos el aire instalado ya tenemos el cableado de corriente ya tenemos el cable de la señal ya tenemos las tuberías conectadas y estamos terminando de hacerle vacío a nuestra tubería y a nuestra evaporadora ya lo tenemos aquí listo ya colocamos la tapa colocamos nuestra tapa aquí le montamos su tornillo y organizamos esos cables para que quede todo bien bonito y mientras estamos haciendo esto la bomba va haciendo su vacío ya cerramos nuestra llave de manómetro cerramos acá apagamos nuestra bomba y ya el vacío está listo ya hasta este punto el vacío quedó bien ya no tiene humedad el sistema ya podemos comenzar a soltar nuestro gas primero vamos a organizar estos cables para que el trabajo quede bien para que se vea bonito el trabajo que hemos hecho organizamos aquí con un poquito de cinta vamos a colocarle otro poquito de cinta a esta altura y le colocamos otro poquito acá al final y luego alamos ese cable hasta donde está la conexión de la corriente para que todo nos quede bien organizado un trabajo limpio eso habla de nuestro trabajo y aquí ya está instalado en una pared la pared de driver sin ninguna dificultad vamos a ver donde quedó la la unidad externa la tenemos acá la unidad externa el alcohol el alcohol el inverter ya le hicimos su vacío le hicimos el vacío a todo el sistema antes de soltar el refrigerante ahora sí después de hacerle vacío soltamos acá el refrigerante ahí está media un cuarto hacia atrás un cuarto hacia atrás y ahí quedó vamos a hacer pruebas de fuga prueba de fuga por aquí todo está bien y listo ahí quedó si te gustó el video no te olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones dejar tu buen like compartir y comentarnos también te invito a ver el curso básico de refrigeración que tenemos en el área de las neveras terminamos de colocar nuestros tapones en las válvulas en las llaves de servicio y ya el trabajo quedaría listo ya el trabajo está listo y aquí tenemos el aire a ver si se alcanza a apreciar el ventilador está todo nos quedó funcionando perfecto todo está funcionando bien enfriando nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!